Los integrantes de la Comisión Permanente Especial de Turismo aprobaron de forma unánime el dictamen del proyecto 18.440 que busca proteger a los ocupantes de zonas clasificadas como especiales. Según la legisladora Carolina Delgado, con esta moratoria buscan suspender por un plazo de 24 meses el desalojo de personas, demolición de obras, suspensión de actividades y proyectos en la zona marítimo-terrestre, zona fronteriza y patrimonio natural del Estado, con el fin de tener un tiempo prudencial para concretar soluciones integrales para estas familias. Ya están por presentarse varios proyectos de ley donde podamos crear las condiciones legales, especialmente para que ellos puedan convivir en las diferentes zonas y poderles dar esa seguridad jurídica. En el caso de zona marítimo-terrestre, tenemos construcciones en el área restringida, que son 150 metros, y que no existía ni una planificación previa y que no tienen concesiones, pero por muchísimo tiempo han tenido y desarrollado sus negocios, sus casas. Además, la diputada Delgado explicó que la iniciativa establece que cuando se trate de zonas declaradas Patrimonio Nacional del Estado, únicamente el Ministerio de Ambiente y Energía podrá desaplicar la moratoria, cuando se determine la posibilidad de daño ambiental, peligro o amenaza al medio ambiente.